Bueno, Sergio, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, gracias por permitirme conversar contigo en esta mañana, en una vez más, decenia, y bueno, orientar también a nuestros amigos que se conectan todos los días y que siempre están pendientes en torno al tema migratorio. No sé si tienes alguna información nueva al respecto de materia de actualidad. Realmente nueva, ¿no? Lo mismo que ha estado ocurriendo, como sabemos, el paro humanitario ha continuado avanzando, hay personas aplicando recientemente y les está saliendo bastante bien la aprobación. Lo mismo, les recuerdo, por favor, a las personas que tienen el TPS y se vencen en el 2024, y soy tan enfática porque es que todos los días llaman a preguntar y preguntar y preguntar, y entiendo que es que no hay la información clara afuera. Es que si se te vencen en el 2024, por favor, aplica. O sea, aplica a la red de registración. Si lo tienes pendiente, no tienes que volver a aplicar. Si lo tienes que se vence en el 2025, no tienes que volver a aplicar. Sin embargo, hay personas que se les vence en el 2025, pero por alguna razón se les vence el permiso de trabajo por TPS en el 2024. No pongan en riesgo su permiso de trabajo, su licencia de conducir, su empleo, por no aplicar o por sencillamente pensar que no se tienen que restringir. El permiso de trabajo es independiente al TPS como tal. El permiso de trabajo es un beneficio del TPS, pero tiene una fecha de expiración. Entonces, siempre revisen su permiso de trabajo y si se les va a vencer, por favor, hagan la renovación para que no tengan ningún tipo de problemas con el tema. Al igual que hay personas que dicen, bueno, pero es que con el TPS me renovaron la licencia de conducir. Esto no es así en todos los estados, ni es así en todas las oficinas, porque a veces las oficinas de licencia de conducir tienden a ser muy discrepantes en relación a los requisitos de una. Vas a una y te dicen que no, y vas a la que queda 10 cuadras más abajo y te dicen que sí, con los mismos requisitos. Entonces, es importante que las personas, para que no tengan problemas con la licencia de conducir, vayan a la oficina de licencia, le enseñen lo que tienen, o que hagan la cita, le enseñen lo que tiene, y ellos le van a decir, esto le sirve, esto no le sirve. ¿Ok? Esa parte es importante que la tengan clara. Claro. Bueno, aquí leo, entre otras informaciones, Yesenia, que el Departamento de Estado anunció medidas que afectarán a las compañías de transporte que faciliten el movimiento de migración irregular. Es decir, para acabar más con esta migración irregular en Estados Unidos, se van a imponer restricciones para aquellas personas que, digamos, vía avión, vía terrestre, transporten a migrantes irregulares. Forma parte de estas acciones que se toman en la frontera, sobre todo estas decisiones que se toman en la frontera. Un poco para también darles a ustedes información con respecto al tema migrante. Escuché algo de eso, pero no tengo acuerdo cuál es la definición de inmigrante irregular. Por ejemplo, ningún avión te va a permitir subirte el avión sin papeles para entrar al país. O sea, eso no ocurre, a menos que sea un polizón, realmente. Pero más allá de un polizonte no es posible. Sin embargo, por vía terrestre sí ocurre mucho. Y bueno, definitivamente creo que el transitar o el tratar de entrar a personas que tú sabes que no tienen los documentos correctos ni nada de eso, creo que, bueno, yo estaría de acuerdo con que haya algún tipo de excepción, porque definitivamente eso es un tráfico ilegal humano, ¿no? En estos días leía justamente en las noticias de que el tema este de venderle a la gente que no quiere entrar al país es uno de los negocios más lucrativos criminales que hay fuera del país. Después, obviamente, de todo lo del narcotráfico y todo esto. Sí. Y es bastante preocupante, porque justamente hablaba yo con una persona el día martes y me contaba de unos familiares que salieron de Colombia, parece que por San Andrés o algo así, salieron de Colombia para acá, supuestamente iban a ir a México y qué sé yo, todo lo que le ofrecieron. Y se pasaron 18 días incomunicados con la familia. La familia estaba absolutamente desesperada y cuando se enteraron, sencillamente los dejaron a mitad de camino y les dijeron bájense aquí, les quitaron todo el dinero y chao. Entonces, por eso es que la verdad, y a las personas que te escuchan, a las personas que escuchan este espacio, siempre les digo, vean las cosas desde un punto de vista de que nosotros lo que estamos tratando de hacer no es lucrarnos de la inmigración ni legal ni ilegal, es tratar de abrirle la conciencia a las personas, que no te creas todo lo que te dicen en la calle, que es tan bonito, no, listo, pagas yo no sé cuánto y te pasan para Estados Unidos. Puede ser que de 10 les ocurra así a 4 o 5 y te enteraste de algunos de esos 4 o 5, pero no todas las historias tienen un final feliz. Bueno, hay varias preguntas ya por aquí. Yesenia, este amigo o amiga que consulta lo siguiente, no sé, mi nana, así dice, me pidió siendo residente, ahora va a ser ciudadana. ¿Qué debo hacer? Yo estoy aquí con solicitud de asilo. Si mi nana fallece, ¿cómo queda mi caso? Ella va a cumplir 100 años. Me parece raro que su nana lo haya pedido porque... ¿Será que la nana es la abuela? Debe ser que hay una con... Exacto, debe ser algo con sanguíneo. Puede ser, sí, puede ser que es la abuelita, pero no existen peticiones de abuelos a nietos. No existen en Estados Unidos, o sea, la ley migratoria no la permite. Al igual que se lo aclaro a las personas que preguntan mucho sobre quiénes pueden ser los beneficiarios de una petición que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo una petición de trabajo, una certificación laboral, lo que sea, los beneficiarios es la esposa o el esposo legalmente casado, ¿ok? Y los hijos menores de 21 años. Los hijos mayores de 21 años no son inmediatos, pero después de que tú tengas tu residencia, si tu hijo no se ha casado todavía lo puedes beneficiar también. Pero me preguntan por la sobrina, cómo ayudo a mi sobrina, a mi tía, a mi prima. No existe. Lamentablemente la ley de inmigración allí es bastante clara y no existe. ¿Una venezolana casada con un ruso viviendo en Dominicana puede optar, ella y su esposo, por el parol? ¿Una venezolana casada con un ruso vive en República Dominicana? Bueno, si la venezolana no tiene segunda nacionalidad ni está viviendo firmemente en República Dominicana, no importa si está casada con un ruso o no y si vive en República Dominicana. Ahora, si es residente dominicana o ya tiene una segunda nacionalidad o también es rusa, no se lo van a aprobar. Sin embargo, quiero hacer esta aclaratoria. Hay personas en terceros países que han aplicado teniendo residencia en los terceros países y están en Estados Unidos. Como siempre he dicho, no hay peor diligencia que la que no se hace. Inténtenlo. Yo tengo incluso dos casos de TPS de personas que me dijeron, es que consulté con otros abogados y me dijeron que como tenía doble nacionalidad, no podía. Me parece primero que es un abogado que no tiene ni idea del TPS venezolano en particular, porque el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Inmigración tuvieron pronunciamientos específicos sobre el caso de los venezolanos. cuando los del TPS, por ejemplo, hablaron de la entrada con el pasaporte europeo, porque Estados Unidos está completamente al tanto del tema de los pasaportes, que ya gracias a Dios es un problema menor, pero anteriormente era muy, muy, muy difícil tener una renovación de pasaporte. Lo mismo con la segunda nacionalidad. Hay personas que venían de otro país. Ahora, todo depende. Porque si yo tengo pasaporte italiano y yo no entro a Venezuela hace 11 años y tengo 11 años viviendo en Roma, yo vivo en Roma. Entonces, es más difícil que me aprueben un TPS, pero hagan la diligencia. No se queden esperando que alguien les diga que quieren escuchar. Bueno, por ejemplo, aquí alguien comenta, estoy con mi familia con visa definitiva en Chile. ¿Ellos pueden optar por el parol? Entiendo que es difícil. ¿Con visa definitiva como residencia, no? Bueno, podrían optar por el parol porque no tienen la nacionalidad chilena, pero puede, es como un 50-50. Puede ser que les aprueben, puede ser que no. Recuerden una cosa, inmigración, en todo tipo de casos tiene discrecionalidad. Ya. De hecho que si uno lee la ley, sobre todo en estas, por ejemplo, en las visas que yo me dedico más, que son las de interés nacional y habilidades extraordinarias, sobre todo el interés nacional, hay una parte de la ley que dice, el USCIS, a su discreción, puede evaluar esto y esto y eso. Entonces, ahí es una carta verde que se les da. Claro. Pero también es una carta verde para que su discreción te apruebe. Tengo asilo pending y TPS aprobado, comenta Ricardo. ¿Es obligatorio salir y entrar del país para ajustar estatus? Depende, Ricardo. Primero, en base a que vas a ajustar estatus. Ya. Segundo, vamos a poner que aplicaste a una certificación laboral y te llegó el momento de llegar al ajuste de estatus. Si estás en ciertas jurisdicciones, como por ejemplo Texas, te recomiendo definitivamente no gastar el dinero de ajuste de estatus, sino irte de una vez y haz tu parol de viaje. A las personas que hacen el parol de viaje, porque saben que ya están en una aplicación que los va a llevar a residencia y que hay una alta probabilidad de que se requiera la salida y reentrada al país, hagan el parol de viaje con tiempo. Tengo un cliente de la oficina que hace como mes y medio más o menos necesitaba salir su esposa a Colombia porque estaba teniendo su padre un tema bastante importante de salud. Y él me consultó y yo le dije, no creo que inmigración le vaya a aprobar el parol de viaje. Me dijo, bueno, nosotros lo vamos a intentar, sí o sí, me pareció fantástico. Lo intentaron, fueron con el informe de que el señor estaba muy grave en Colombia y además no se lo dieron. No se lo dieron. Porque es el de emergencia. El de emergencia es algo así como de verdad demasiado crítico, pero una enfermedad de un familiar para ellos no es un peso suficiente. Para uno sí, porque a uno es el que le duele, pero para ellos se mente. Entonces háganlo con tiempo. No esperen al último momento para salir corriendo porque, señores, más vale pájaro en mano que sin volando. Consultan, ¿qué pasaría cuando se me vence el parol? Mira, todavía no hay ninguna estipulación al respecto. El gobierno no se ha pronunciado qué va a pasar con ese tema del parol. Mi consejo, Sergio, para las personas que están con el parol humanitario es que empiecen a buscar sus opciones. Empiezan a buscar sus opciones. Ayer tuve una cita aquí en la oficina con una persona que está con el parol humanitario y se le vence el parol creo que es en enero del año que viene y él está buscando opciones. Yo le dije al TPS, por favor, a las personas que están con parol que estaban aquí antes, el 31 de julio del 2023, que fue una súper bondad definitivamente del gobierno haber extendido el TPS hasta esa fecha, apliquen al TPS, por favor. No sé qué es que tengo el parol humanitario. El parol humanitario es el parol humanitario, pero échate el protector solar adicional porque no te quema tanto. Y ese protector es el TPS. El TPS. Acabo de reaplicar el TPS y tengo recibo de IUSIS de que lo recibieron. ¿Con esto puedo yo renovar mi licencia de conducir? Tienes que ir a la oficina de licencias de conducir. No te puedo decir porque, como les dije al principio, cada oficina de licencias es como, pareciera que estuvieran completamente desconectadas una de otra. Yo te recomiendo que vayas. ¿Es posible que sí? Porque una re-registración realmente, o sea, ya tienes un TPS aprobado, tienes allí un estatus, pero depende de la oficina de licencia. No digan, Yesenia de acuerdo me dijo que viniera, que me iban a dar la residencia, y Sergio dijo que sí. No, no, no te metas en ese paquete. ¿Cuánto tiempo puede tardar el permiso de trabajo luego de la aplicación? Mira, hemos tenido algunos que han llegado bastante rápido. Hemos tenido permisos hasta en 20 días, 30 días, pero el promedio más o menos estamos hablando de tres meses. Eso es más o menos lo que está demorando. Ya. Me preguntan por tu correo para enviar el currículum, si lo recordamos, es currículum.com. De todas maneras, en mi página, en mi Instagram, está el correo electrónico completo. Pero antes de que lo manden, antes de que lo manden, refieren el currículum, por favor, que tenga todos los logros, las fechas, todo lo que estudiaste, todos los certificados, todo. No importa si te demoras tres días en mandármelo, una semana en mandármelo. Aquí nadie te está poniendo una presión, pero hazlo bien. Mándamelo bien, que si no, tristemente, voy a tener que despecharlo, porque no quiero hacer de perder el tiempo. ¿Se tiene que sacar el permiso de trabajo a un menor de 13 años de edad? Ok. Esa es una buena pregunta, porque hay gente que dice, bueno, pero es que mi hijo no va a trabajar, está pequeño. Pero el Seguro Social, no, generalmente, no emite el número de Seguro Social. La Oficina del Seguro Social, si no tienes un permiso para trabajar, es una cosa muy loca. Entonces, cuando aplicas al permiso de trabajo, haces clic y colocas que quieres que te hagan, que te aprueben un Seguro Social para tu hijo, que además lo vas a necesitar para la escuela, lo vas a necesitar para el Seguro Médico, o sea, para muchas cosas, para hacer la declaración de impuestos, como un dependiente tuyo, vas a necesitar ese Seguro Social. Entonces, por lo menos, el primer permiso de trabajo sí, para que te emitan ese Seguro Social. Ya más adelante, tú decidirás si quieres mantenerlo como una identificación para tu hijo, o no. Claro, porque a los 13 años no debería trabajar, no puede trabajar. No, no, pero se hace para eso. Esa es la razón por la que se tramita el permiso a este dato. Claro, esto es como una especie de ID, de identificación. Sí, sí. Tengo doble nacionalidad, soy venezolana y ecuatoriana. ¿Los ecuatorianos pueden ingresar con TPS? No, recuerden que con TPS no es que puedes ingresar al país. Tienes que ya estar aquí viviendo en Estados Unidos. Pero doctora, responde usted, por favor. Exactamente. Exactamente. El TPS es para los que ya están en el país y estaban antes del 31 de julio del 2023. Igual que hay muchas personas, que este es otro tema crítico, y si hay personas que te escuchan, y se pueden beneficiar de esto, hay personas que están en Estados Unidos y les pasó algo en Venezuela, o en cualquier país, y salieron corriendo sin permiso. Acuérdense que este país tiene las puertas abiertas para salir, pero así, en millones de personas. No te ponen ningún tipo de restricción para salir. El problema es cuando tú vas a volver a entrar. Si saliste sin un permiso de viaje, tenías el TPS, no tienes más nada, créeme que para entrar, no creo que se te vaya a ser tan fácil. Los últimos dos meses, he sabido como de cuatro o cinco casos, que me llaman y me dicen, es que mi hermana, mi tía, mi esposo, lo que sea, tuvo que salir, porque del trabajo lo llamaron, y era muy importante. Le dije, bueno, usted tiene que medir cuáles son sus prioridades, y en orden de importancia, de allí toma las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Con ciudadanía, perdón, adquirida por asilo o residencia, bueno, exacto, ciudadanía adquirida por asilo o residencia, ¿se puede viajar a Venezuela sin que afecte tu estatus de ciudadano? Si eres ciudadano, puedes viajar a Venezuela, porque tú vas a ir a Venezuela como ciudadano americano, no vas a ir realmente como venezolano, y ya pasaron los años que la ley americana pide para que se supone estés a salvo, ¿no? Esa es la teoría. Yo conozco mucha gente con asilo político, ciudadanos ya, que entran y salen, incluso hay personas que han abierto negocios en Venezuela, tienen familiares en Venezuela, han ido a tratamientos en Venezuela y se regresan, y no han tenido ningún tipo de problema. Este es un tema bastante controversial, porque incluso yo tengo por allí un video, que puse hace como seis meses, y la gente se pelea conmigo, y me dice, no, pero si vas a Venezuela, se cae el asilo, y se cae no sé qué. Ok, señores, vamos a aprender a escuchar. Ok. Ok, vamos a aprender a escuchar. Si usted tiene un asilo político pendiente, ok, así tengas TPS, 500 TPS, y usted regresa a Venezuela, su asilo, cuando usted lo vaya a discutir aquí, no se lo van a creer, porque decir, bueno, ya usted no tiene miedo, usted fue encantado de la vida, y regresó. Es diferente a que si tú solamente tienes TPS. Segundo, si tú tienes, por ejemplo, el TPS, y tienes una petición de interés nacional, EB1, lo que sea que vayas a hacer, tienes tu permiso de viaje, tú puedes ir a Venezuela, hacer lo que tengas que hacer en Venezuela, regresar al país, y posteriormente puedas ajustar estatus, por tu petición de empleo que tengas, o lo que sea que tengas, pero no sean tan cuadrados, porque hay personas que entonces dicen, no, es que no puedo ir a Venezuela, porque es que tengo TPS, el TPS es humanitario, sáquense esos mitos raros de la cabeza, y escuchen bien, si tienes TPS, tú sí puedes ir a Venezuela con permiso de viaje, aprobado, no pendiente, aprobado, no te va a afectar, pero si tú tienes un asilo político, olvídate del asilo político, y de venir a tratar de tener una residencia por asilo político, si tú regresas a tu país de origen, porque señores, es de lógica, si tú le estás diciendo al gobierno americano, protégeme que tengo miedo de regresar a mi país, y tú agarras un tique de, no sé, de copa, y te vas a Venezuela, tú no tienes miedo de regresar al país. Sí, exacto, hay que ser coherente, como dices tú, con respecto a lo que planteas. Exacto. Para el proceso de Green Card, los exámenes médicos deben enviarse con la aplicación, o cuando se haga la entrevista, que consulten. Ok, yo anteriormente, los mandaba generalmente sin los exámenes médicos. ¿Por qué? Porque las residencias se estaban demorando mucho tiempo, a veces se demoraba un año, un año y medio, para poder llegar a tener una residencia, los exámenes médicos se vencen, y para evitar de que mi cliente incurriera, en gastos adicionales, y tener que repetirse los exámenes, yo mandaba todo, y después llegaba una carta pidiendo evidencias adicionales, y esa carta me pedían los exámenes médicos. Cuando ya el oficial de inmigración está en el punto del examen médico, ya está listo para aprobar el caso. O sea, ya está prácticamente listo, ¿no? Entonces, yo ahí se lo mandaba al oficial de inmigración, pero he visto una celeridad bastante importante en los procesos de residencia. Seis meses, ocho meses, más o menos. Entonces, hay algunos, depende, lo voy analizando un poco a poco, de acuerdo a la clasificación, por la que se está ajustando estatus, pero hay algunos que sí, ya estoy enviando con el permiso, perdón, con los exámenes médicos. Cerré mi caso de asilo, solo me quedé con un TPS. ¿Puedo ir a Venezuela? Claro, si solamente tienes TPS. Exactamente. Que te vaya bien, como dice, la que ella está realizando, no me le responde, que te vaya bien, y me traes queso llanero. De bromear, ¿no? Ojo, en broma. Dice alguien aquí, una persona colombiana que tenga nacionalidad venezolana, venezolana puede pedir el parol para venezolano, si estás aquí, vives aquí, puedes pedirlo. Ahí no hay impedimento, cualquier persona puede pedir a otro ciudadano que sea venezolano. Un estatus migratorio, en Estados Unidos puedes pedir a un beneficiario del parol, o sea, no hay ningún, puede ser sponsor. Persona con TPS tiene que tener un motivo de fuerza mayor para viajar a otro país, con el permiso de viaje, tiene que explicar el motivo del viaje para salir de Estados Unidos. El permiso de viaje exige una razón, pero muy crítica, es el de emergencia. Ese que tú necesitas ir a la oficina de USAJ, tener una entrevista con un oficial, llevar las evidencias, y allí te dicen sí o no. Ese es el que necesita una razón de peso. Pero el permiso de viaje regular, realmente no necesita que tengas una razón grave. Puedes decir que son razones de trabajo, temas de documentos, temas familiares, lo que sea, pero la verdad es que yo cuando hago los permisos de viajes regulares, no tengo que tener un reporte de nada crítico para pedir el permiso. En enero me llegó mi residencia. ¿Cuánto tiempo puedo estar yo de viaje en Venezuela? Ok. Tienes que tratar de no excederte de 180 días en el término de un año, porque acuérdate que se supone que tú estás residiendo en Venezuela, y esta es una discusión interesantísima, porque hay muchas personas que me dicen, bueno, yo soy residente, me quiero ir, no sé, para Bolivia 10 meses, que no estás en Bolivia 10 meses, y dos meses en Estados Unidos. ¿Para qué tuviste la residencia? Si tú quieres vivir en Bolivia, tú no quieres vivir en Estados Unidos. Renuncia a la residencia, sácate una casa de turista, te vas a Bolivia 10 meses, y 10 meses. Pero la respuesta es, no más de 180 días, para que no vayas a tener problemas para una reentrada, o que cuando van a visitar a la ciudadanía, digan que hay unos espacios muy largos de estadía fuera del país. Te consultan, hoy cumplo ocho meses desde que nos pidieron a mi familia y a mí, y esta pregunta es similar a otras que me han llegado por aquí. ¿Es bueno reaplicar? Me imagino que eso tiene que ver con el parol. Mira, la reaplicación del parol es un tema importante. Sí puedes reaplicar, pero para tú poder reaplicar, tienes o que tener un nuevo sponsor, o tener una nueva, o sea, ahí hay algo que tiene que estar pasando nuevo, que vayas a retirar la otra aplicación. Pero no hagas reaplicar por reaplicar, por tratar de hackear el sistema, como digo yo, ese sistema no se va a hackear. Tú tienes que sencillamente tener una razón para reaplicar. Ahí, por ejemplo, yo tengo casos de personas que me han dicho, mira, yo soy sponsor de Sergio, pero ya no me estoy llevando bien con Sergio, yo quiero retirar esa aplicación. Bueno, si tu sponsor dice que ya no quieres ser más tu sponsor, definitivamente tienes que reaplicar con un sponsor nuevo, porque ya esa persona no está deseando ser sponsor tuyo, o tal vez la persona X perdió el estatus, se fue, lo que sea, y no quieres seguir esperando, tienes un sponsor que consideras que aplica más, o que califica, es más sólido financieramente, o lo que sea, también puede ser una razón, pero no apliques por duplicar y triplicar aplicaciones, porque a ver cuál te sale, porque lo que puedes hacer es que te nieguen todas. Sí. Una persona que es colombiana, que viva en Venezuela, y se nacionalice venezolano, ¿a esta persona la pueden pedir por parol? No, porque el parol es para personas que no tienen doble nacionalidad, y al ser colombiana nacionalizada venezolana, es una persona con doble nacionalidad, no va a calificar. Claro, es el caso de la doble nacionalidad. Voy con tres preguntas más, mi gente, para ir cerrando, sé que son muchas, este, y, bueno, a veces trato de, de unir varias, entonces voy a ver qué, qué nos dicen por aquí. ¿Puedo, puede una persona entrar nuevamente al país, luego de haberse quedado más del tiempo que le permitía su visa de turista? Si te excediste del tiempo de la visa de turista, cuando vayas a reentrar, vas a tener 90% de probabilidad de que vas a tener problemas, porque lo primero que va a ver el oficial es que te excediste la estadía. Número uno, ¿por qué te excediste la estadía? Te lo vas a preguntar. Las únicas personas que he visto que no han tenido casi nada de problemas, por no decir nada, pero quiero decir casi nada, porque puede haber, puede ser gente que sí, este, es las personas que estuvieron aquí durante el COVID, con el cierre de los aeropuertos. Personas, por ejemplo, con esta que estaban aquí, que no pudieron salir en el momento por cierre de los aeropuertos, han podido reentrar. Ahora, acuérdense una cosa, si tú estuviste en Estados Unidos seis meses y un día tú violaste esa estadía de la I-94, aunque sea por una hora, hay una violación de estadía de la I-94, cuando tú reentres te van a preguntar por qué. Número uno. Y número dos, si tú pasaste seis meses y un día, o incluso esto para las personas que se pasan cerca de los seis meses, cinco meses, tú no puedes pretender, tratar de ser más inteligente que nadie, y te lo sé, vives en Argentina, te fuiste a Argentina un mes y medio, y vas a volver a regresar con otro ticket de seis meses. Señores, créanme, que no subestimen la inteligencia de los oficiales de inmigración. Soy residente, y soy residente de mi esposa, yo tengo que ir a la cita de ella en la embajada americana, en Bogotá, en este caso. El residente y solicitó a su esposa, mira, depende lo que diga la cita. Hay casos donde sí hacen que vayan las dos personas, porque entrevistan a ambos. Hay casos donde tal vez solamente la piden, piden que vaya a la entrevista. Todo depende. Esa parte de los residentes que piden los esposos es importante, porque hay personas que se casan aquí con un residente americano, dicen, ya listo, vamos a aplicar a la residencia. Y el tema es que el residente no te borra ilegalidad acumulada que tú tengas. Tienes que esperar que la persona se haga ciudadana americana, si no te van a negar esa residencia permanente. Entonces, eso es importante que la gente lo tenga en cuenta, porque a veces se casan. Miren, me salió la manito hacia arriba. La gente se casa. Y no sabe eso. Entonces, yo le digo, es mejor esperar a que tu esposa o tu esposo se haga ciudadano americano, si tienes una acumulación de estadía ilegal. Y posterior a eso, entonces aplicar a la ciudadanía. Todo depende. Cada caso es distinto. Bueno, Yesenia, aquí te preguntan. Me da mucha risa alguien que comentó aquí. Yo creo que no van a invitarte más, Yesenia, porque Sergio ya se las sabe todas. No, no me las sé todas. No, no me hace todas las... Pero hay preguntas que sí. Por ejemplo, aquí pregunta alguien. Esta persona dice que vive en... ¿Qué tiempo tarda en ser aprobada una petición de hermano en Colombia? Bueno, es que es... Más o menos 12 años. 12, 13 años, exactamente. Más o menos 12 años, pero me encanta que sea que esté tan informado, porque significa que primero pone atención, sabe escuchar muy bien, y ya está todo tiempo escuchando de esto, ya ha pasado procesos migratorios, pero que sabe carlos ustedes perfectamente. Entonces, aquí está el rato. No, no soy abogado, pero me falta nada más que estudiar unos cuantos añitos. Bueno, uno ha aprendido poquito a poco de lo que te he escuchado hablar a ti y a otros profesionales del área, y por supuesto, siempre uno aprende bastante de todo esto. Agradecido como siempre, Yesenia, por haberme permitido conversar contigo. Si quieren información detallada, pueden contactarla directamente a través de sus redes sociales, arroba Yesenia, y a Kona, y su número telefónico, el 786-366-272012, que me lo van a pedir otra vez, y lo voy a repetir. Gracias, nuevamente, Yesenia. Gracias, cuídate. Tres días. Chao, chao.